Ahora nos vamos a adentrar más en la ISO 22000. Como les comenté antes, la versión 5.0 de la norma FCC tiene como base la ISO 22000-2018. ¿Qué es lo bonito de esta ISO 22000-2018? Netamente que tiene un enfoque de mejora continua, un enfoque del famoso ciclo PDCA, Plan Du Che Gato. Tiene varios capítulos, sin embargo, dentro del famoso ciclo PDCA, todo va relacionado y todo va en concordancia. Y eso nos ayuda mucho para nosotros poder implementar y tener una gestión ordenada de la norma. Lo bonito de las ISO, de la nueva actualización de las ISO, es que los capítulos se empezaron a ordenar. Ahora, si ustedes ven en la ISO 9000, en la 18000, en la 14000, todas tienen su contexto, su liderazgo, su reporte, su soporte también. Y netamente tienen un capítulo que es el corazón de la norma. Entonces, eso nos facilita cuando nosotros queramos trabajar aparte en sistemas integrados de gestión. Porque podremos integrar varios capítulos y enfocarnos ya solo en los capítulos específicos para no hacer doble trabajo. Pero bueno, sin desviarnos del tema, vamos a introducirnos en todo lo que se trata de la ISO 22000. El capítulo 1, 2, 3, netamente son introducciones. Bueno, el capítulo 1 es todo lo que es la ISO, la 2, las referencias. La 3 son los términos y las definiciones. Y el 4, desde el 4 es el que vamos a hablar aquí, se enfoca en todo lo que es el contexto de la organización. Conocer qué quiere la organización. Por eso tenemos que hacer la comprensión de todo lo que quiere la organización y en qué contexto está trabajando. Generalmente se hace un análisis FODA para conocer las fortalezas de oportunidades y las debilidades y las amenazas. Aparte de eso, en ese FODA nosotros ya hacemos un FODA interno, pero también hacemos un FODA externo para conocer las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Es bien importante conocer qué esperan ellos de mí, qué espero yo de ellos, cuál es el impacto con mis partes interesadas, qué desempeño tienen en mi gestión y obviamente medir la criticidad. ¿Estoy bien? ¿Debo mantenerme así o debo mejorar? Aquí yo les he puesto un ejemplo de partes interesadas, los proveedores, clientes, entorno social, administraciones de gobierno y, por ejemplo, en esta nueva pandemia, una parte interesada súper importante se vuelve el COE, el COE nacional y el COE local, porque las actividades que yo planifico van a ser en base a todas las disposiciones que dé el COE en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia. Por ejemplo, el entorno social, los vecinos. ¿Ustedes creen que una empresa pudiera funcionar bien si no se lleva con los vecinos? Pues no, ¿no es cierto? Los vecinos incluso pueden estar tan molestos si es que yo no tengo una buena relación, no les escucho, les contamino, no les informo lo que estamos haciendo. Puede generar una molestia tal que pueden convertirse en un peligro para la defensa de los alimentos. Entonces, es por ello que yo con mis vecinos alzo la mano, me llevo bien, les entiendo, les comprendo, conversamos, porque no se trata como que de darle gusto en todo y todo eso, o sea, obviamente con un criterio objetivo, pero conversamos y llevamos una relación de sostenibilidad. Porque yo creo que las personas emprendedoras, los empresarios, no quieren que tener un negocio de aquí al 2021, sino un negocio de aquí en adelante para ser sostenible en el tiempo, que genere rentabilidad y que también genere un prestigio. Por ejemplo, con los proveedores, ¿qué esperan ellos de mí? Quizá esperan continuidad de compra, pagos a tiempo, cumplimiento de los contratos. ¿Y qué espero yo de ellos? Espero que me den todo el producto acorde a la ficha técnica firmada, que en el caso de problemas de calidad sepan responder a tiempo, que los pedidos sean entregados perfectos en la cantidad que yo pedí y en el estado correcto. Son cosas así. ¿Y qué criticidad tienen? Por ejemplo, como ya hablamos del entorno social de mis vecinos, eso es crítico, ¿no es cierto? Que yo no me lleve con ellos. Igual se vuelve crítico el tema de los proveedores en el caso de que no tuviera más opciones por elegir. Aquí también una parte interesada, bien importante es, no me gusta llamar empleados, bueno, empleados estuvo en la imagen, sin embargo, somos colaboradores, somos colaboradores de la empresa. ¿Cuál es el impacto que tiene? Es un impacto también alto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo de cambiar a cada momento de colaboradores? El costo de la inducción. Y también la experiencia que ganan ellos, la experiencia oro, que nos ayuda a nosotros también a mantener la continuidad de las actividades. Y para terminar este tema del contexto, también nos vamos a definir el alcance. ¿De dónde hasta dónde yo voy a hacer la implementación del sistema de gestión? Una de las particularidades que tiene ISO 22000 es que no se puede hacer solo por partes del proceso la implementación. Debe ser el todo de la cadena de suministro. A diferencia de 9001, por ejemplo, 9001 dicen, voy a certificar solo el proceso de compras. Acá no, acá tenemos que certificar todo el proceso de elaboración de cachitos, que va desde la recepción de la materia prima hasta el despacho de producto, o va desde el cultivo del maíz hasta la entrega al cliente, pero es toda la cadena de producción. Siguiendo con esto, nos vamos al capítulo 5 de la norma, que se enfoca en todo lo que es el liderazgo. El liderazgo del compromiso netamente habla sobre el apoyo y la dotación de los recursos que nos va a dar la alta dirección para implementar y sostener el sistema. No sirve de nada, generalmente, las áreas de calidad son las encargadas de los sistemas de gestión, de implementar y todo lo demás, o un tesista, pero no sirve de nada que él haga, haga, haga muchos esfuerzos, pero la alta gerencia no esté comprometida con eso. No le dé los recursos, no le dé las facilidades, no permita la facilidad de tiempo para las reuniones, el equipo HACCP, cosas así. Entonces, ahí fracasamos en el barco, ¿no es cierto? Entonces, es por esto que el liderazgo y el compromiso de la alta dirección es súper importante, tanto en tiempo como en disponibilidad de recursos. Hablamos también aquí sobre la política integrada. Bueno, yo la hablo como política integrada porque la podemos integrar con otras normas ISO, como ya lo habíamos puesto de ejemplo, la 9000 y la 14001, la 9001 también. Sin embargo, aquí nos pide netamente que trabajemos en una política. ¿Qué quiere esa política? Esa política quiere explicar qué somos, qué tenemos, qué producimos y qué cumplimos. Por eso nos pide que sea en concordancia con los objetivos y los valores empresariales. Entonces, no sirve de nada que en la política diga que vendo productos nutricionales, verdaderos, cumpla con todos los requerimientos legales. Entonces, cuando me dicen que fortifique la harina y yo estoy mandando menos cantidad de hierro, entonces ya morí, ¿no es cierto? Mi producto ya no es nutricional y tampoco ya no cumple con el reglamento legal. Y recuerda, no hay nada más feo que mentirnos a nosotros mismos. Entonces, la política es la imagen que damos para afuera. Esta política debe ser comunicada y entendida por las partes interesadas. Ojo, entendida. Es bastante común también verles a los operarios, a los colaboradores que se recitan la política. Pero luego no sabemos de qué se trata esa política. ¿Qué me quiso decir? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, debemos tomar en cuenta mucho este puntito de aquí, entendida por las partes interesadas. Es bien importante que comprenda la persona que me ayuda con los repartos del producto, los colaboradores, mi vecino, el personal de seguridad física, todas las personas que intervienen en toda la cadena de producción y de suministro. Nos vamos también para los roles, los roles, perdón, responsabilidades y autoridades. ¿Qué significa esto? Por otro lado, garantizar que han sido designadas, comunicadas y entendidas todas las responsabilidades del área y sobre todo del líder del sistema de gestión de seguridad alimentaria. Aquí también nos enfocamos en elegir, en designar a los miembros del equipo de seguridad del sistema de gestión, perdón, y obviamente garantizar que ellos son idóneos para realizar la actividad. Están capacitados, que tienen la experiencia, que si bien es una norma nueva, pues van, se suben al tren de esa capacitación para aprender y comprender. Nos vamos al capítulo 6. El capítulo 6 nos habla sobre la planificación. Y aquí vamos a tratar todos los riesgos y oportunidades que afectan al giro del negocio. En estas acciones para abordar el riesgo, nos olvidamos un ratito, nos quitamos un ratito el chip de inocuidad. No vamos a ver el riesgo de un metal o el riesgo de que se vaya con un pesticida. Aquí vamos a tratar todos los riesgos que puedan afectar al giro del negocio y al prestigio de la marca. Es decir, nosotros hicimos en el contexto un foda, ¿no es cierto? Ahí tuvimos debilidades y amenazas. Y de esas debilidades y amenazas pueden salir riesgos. Pueden salir muchos riesgos. Adicional que pueden haber riesgos que nunca me han pasado, pero podrían ser. Podrían ser probables por la situación del país, por la pandemia justo que estamos viviendo, cosas así. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este capítulo? Aumentar los defectos deseables y reducir los defectos indeseables. Quizá no podemos manejarlos del todo. Sin embargo, mitigar los defectos indeseables para nosotros trabajar un poco en perspectiva. En una perspectiva de que de aquí a tres años yo no quiero que me maten la marca. Yo no quiero que por situaciones del país se me quiebre la empresa, cosas así. Sé que no lo podemos controlar todo, pero aquí lo vamos al menos ya a mapear. Y a empezar a hacer actividades para que ese mapeo no nos quede en papel. Si no sea como que un aporte para, no como que sea de ley un aporte para prevenir esos riesgos y para mitigarlos. Existen también metodologías. Nuevamente el FODA, como ya les comenté. De las debilidades y amenazas, evaluamos los riesgos. Existe una matriz FIMA que netamente nos habla sobre el ARPN, que es la priorización del riesgo. O también podemos utilizar una matriz causa y efecto. Entonces, netamente ustedes ven que la norma nos dice el qué hacer. Nosotros escogemos el cómo. Después de esto, nosotros nos planteamos objetivos. Los famosos objetivos SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables, retadores y en un tiempo. Estos objetivos deben estar comunicados a todos los niveles de la organización. Quizá no todos van a tener el mismo conocimiento de la misma complejidad de los objetivos, pero sí deben saber al menos en dónde estamos y a dónde vamos. ¿Cuál es la estrategia de este año? ¿Qué queremos conseguir? ¿Por qué nos vamos a esforzar? Entonces, si no todos están enfocados, todos no están conociendo lo que queremos lograr, no podemos exigirles que nos colaboren o que nos apoyen, porque no van a saber para qué. Entonces, es mejor subirles a ese tren. Este año, por ejemplo, este año la empresa quiere ganar 5% de participación en ventas. Chévere. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo le empodero yo a mi operario, a la persona del empaque, a la persona de la limpieza, para que podamos subir ese 5% en ventas? Entonces, ese es el enfoque de conocer estos objetivos. Y el último punto de este capítulo es el control de cambios. Netamente porque cambié la disponibilidad y la asignación. Nos vamos al capítulo 7. Ya nos vamos adentrando un poquito más en el corazón de la ISO 22000. En el capítulo 7 vamos a ver todo lo que son recursos. Ahorita vemos, por ejemplo, aquí los procesos y productos que nos proveen servicios externos. Todo lo que es calificación de proveedores, compras externas. Aquí hablamos mucho sobre la selección y calificación de proveedores y de la mano la evaluación del desempeño. Este es un punto bien importante a tomar en cuenta, por ejemplo, para deleirnos a la FCC, a mitigar todo lo que sea posibilidad de fraude o de un ataque a la defensa de los alimentos. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en que nuestro proveedor no sea únicamente solo nuestro proveedor, sino sea nuestro socio estratégico, sea nuestro compañero de aventura, digámoslo así. Porque no queremos quizá un proveedor, cambiar de proveedor cada mes. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Ocasiona inestabilidad en el proceso. Estoy cambiando de materia prima cada rato, cada rato, porque no puedo llegar a tener una buena relación con mi proveedor. Pues sí se convierte en un problema, porque quizá no voy a conseguir todo lineal. Es por ello que nosotros trabajamos en todo lo que es la selección de proveedores. Entonces, establecemos criterios de selección, criterios en tema de calidad, capacidad del proceso, precio, que es muy importante, de la reputación que tiene ese proveedor. Y con esos conocimientos nosotros hacemos la calificación. Esta calificación se enfoca en todo lo que es burocrediticio, todos los trámites del SRI, créditos y todo eso. Una vez que el proveedor ya ha sido seleccionado, está calificado y está trabajando ya conmigo, como yo les comento, no queremos solamente un proveedor, sino un socio estratégico para el negocio. Después yo le voy a evaluar el desempeño. Porque, ojo, no por querer que sea un socio estratégico yo le voy a pasar todo, tampoco, ¿no es cierto? Pero le voy a ayudar, le voy a ayudar con una evaluación del desempeño. ¿Qué hace esa evaluación del desempeño? Ver cómo está fluctuando el trabajo de él con nosotros. Netamente, por ejemplo, he visto que se toman en cuenta tres puntos principales. Todo lo que es precio, calidad y entrega. Que los precios no me vayan variando, que una vez me suba, que me toque negociar cada momento. No tener reclamos de calidad, que me entreguen de acuerdo a la ficha técnica, al contrato firmado. Y todo lo que es entrega. Que me dé el pedido completo y obviamente a tiempo. ¿Qué pasa si no se cumple con eso? También me afecta mi proceso, ¿no es cierto? No voy a tener la materia prima o los insumos para producir. Después de hablar de los proveedores, nos vamos a todo lo que es competencia. Y lo que es competencia nos habla básicamente de disponer los talentos capacitados. Ojo, aquí yo me enfoco mucho que talentos capacitados no significa solo los ingenieros, los magísteres, que son muy importantes. Pero también toda la gente que quizá no tiene ese título académico, pero tiene esa experiencia para poder hacer el trabajo. Y ahí viene todo lo que es evaluación de la competencia. Porque significa que, chévere, yo tengo una persona con mucha experiencia, pero quizá no maneja Excel. Y yo para el puesto necesito que maneje Excel. ¿Cómo le ayudo? Ahí viene una brecha y para suplir esa brecha viene un plan de capacitación. Ese plan de capacitación debe salir de algo. Obviamente las capacitaciones que son por temas legales, por temas de normativa. Pero también necesitamos hacer un plan de capacitación para suplir brechas en el personal o para mejorar. Si mi personal, chévere, ya no tiene brechas, pues quiere enfocarse en la mejora continua y va a necesitar un plan de capacitación para aprender nuevas cosas, innovación, investigación y desarrollo. Entonces, eso es lo que nos pide esta parte de competencia. En el plan de capacitación, nosotros debemos contemplar dos puntos importantes. Una evaluación de conocimiento y una evaluación de impacto. ¿Qué tanto aprendió la gente de esta capacitación? No sirve de nada que se gaste recursos y tiempo en capacitar y capacitar y capacitar y la gente no lo comprenda, no lo entienda o no lo aplique. Entonces, por eso viene este punto bien importante. Todo lo que es la evaluación de impacto. Después de eso, nos vamos a la toma de conciencia. Esto va enfocado en el capítulo 5 con lo que es la política. La toma de conciencia de los valores, objetivos y la cultura de seguridad alimentaria. A mí me encanta hablar sobre la cultura de seguridad alimentaria. ¿Qué es esta famosa cultura de seguridad alimentaria? Pues es del ADN de la organización. Y como lo dicen los expertos, esto se consigue netamente solo con el ejemplo del día a día. No tenemos mayor oro que el talento de nuestro personal y que ese personal esté comprometido, comprometido con sus actividades, comprometido en precautelar el prestigio de la marca y por ende la inocuidad y la seguridad del producto. Entonces, aquí trabajamos mucho nosotros en tema de cultura. Cuando se va a implementar una norma ISO, HACCP, incluso BPMs, nosotros empezamos a hacer estándares, ¿no es cierto? Cómo lavarse las manos, cómo limpiar, qué hacer en caso de que falle el PCC. Pero, ¿qué pasa si esos estándares se quedan solo pegados en la pared y la gente no se empoderó con ellos? Ahí significa que cultura de seguridad alimentaria tenemos menos uno, ni siquiera cero, sino menos uno. Porque gastamos esfuerzos y no fuimos hasta el último, que es generar esa cultura en la gente. Es por ello que la primera parte es trabajar con la gente. Chévere, tengo mi estándar, tengo mi procedimiento, traje un detector de metales así ya con última tecnología, pero de la mano va a enseñarle a la gente el por qué, el por qué está haciendo y cuán valioso es que haga eso. Cuán valioso es que se lave las manos en temporada de pandemia. Cuán valioso es que use de manera correcta la mascarilla. Entonces, generación de cultura. Y la generación de cultura es algo tan bonito también porque se aprende en una doble vía. Yo aprendo mucho de la gente que le estoy enseñando y ellos aprenden de mí. No se olviden, sin cultura de seguridad alimentaria podemos fracasar completamente. Así tengamos un experto implementando. Si no pudimos generar la cultura de seguridad alimentaria en todos los colaboradores y a todo nivel, fracasamos en todo lo que es la implementación de una normativa, en la implementación de un sistema. Nos vamos a otro tema de soporte, es de todo lo que es mantenimiento. Nosotros debemos garantizar que el mantenimiento no se convierte en un peligro a la inocuidad. Ustedes saben que hay el mantenimiento preventivo, correctivo y reactivo de todos los equipos del proceso y todos los equipos que afecten a la productividad y a la inocuidad. ¿Por qué la productividad? Porque se acuerdan que estábamos abarcando todo lo que eran riesgos también del negocio. No sirve de nada que el detector de metales sea súper sensible, la mejor marca, rápido y todo lo demás. Si la boquilla del empaque me está dando pesos de erróneos y estoy mandando mayor cantidad de producto, estoy perdiendo. Tampoco ese es el objetivo. Como les comentaba, nosotros debemos garantizar que mantenimiento no se convierta en un peligro. Por eso es que aquí hablamos mucho sobre la conciliación de herramientas. Es evitar, minimizar el riesgo de que al momento de un mantenimiento reactivo pueda yo mandar algún tema de mantenimiento, un arandela, una tuerca, en el proceso y que pueda afectar al producto terminado. Ahí sí es como dicen, ¿no es cierto? La cura salió peor que la enfermedad. Para ello nosotros trabajamos con Kanban, estándares, regresamos al tema de cultura, empoderarles a todo el equipo de mantenimiento sobre el trabajo tan crítico que realizo. Nos vamos al siguiente punto que es la comunicación. Este punto también es súper importante. Se enfoca también en, se enlaza, perdón, con la política, con la política del sistema. Y se trata también de ver qué comunico. Qué comunico de manera interna y qué comunico de manera externa. ¿Cuál es mi cadena de comunicación a seguir? Y obviamente, qué comunicar, quién comunicar, cómo comunicar. Y esta parte es bien importante. ¿Cómo voy a hacer la comunicación en tiempo de crisis? Y ser asertivo. Ustedes hoy en día han visto, y es un ejemplo tan grande, cuando inició la pandemia y todos íbamos aprendiendo de eso, se hablaba mucho de que si en una empresa de alimentos se detectó una persona positiva de COVID, se debe hacer un recall completo de todos los productos. Cuando hemos ido aprendiendo poco a poco que el virus no se transmite mediante los alimentos, que el COVID no se convierte en una ETA. Entonces, miren, la comunicación en tiempo de crisis fue súper importante. Otro ejemplo de comunicación en tiempo de crisis. Comunicar los protocolos de bioseguridad que las empresas implementaron. Nos pedían, ¿no es cierto? Por favor, mándeme su protocolo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo me garantiza que el producto no va a venir contaminado? Aquí viene este punto bien importante. Saber comunicar de manera asertiva y saber comunicar en tiempos de crisis. Y las crisis no son solo en tiempos de pandemia y todo lo demás. Puede haber una crisis en un fallo del PCC. Entonces, ¿cómo comunico? ¿Cómo le comunico a mi cliente que no le voy a tener el producto a tiempo, que le voy a fallar? Por tal motivo. Entonces, y obviamente, con la garantía de darle esa tranquilidad al cliente. Esa tranquilidad de que soy transparente y que estoy con él. Nos vamos al último punto de este capítulo, que es información documentada. Que se enfoca netamente en todo lo que es registros, procedimientos, la creación de los mismos, la vigencia, quién es el responsable, qué hago con la documentación obsoleta. Esto también es un punto importante en la norma, pues es la evidencia de mi cumplimiento. Gracias. Gracias. Gracias.